Pésame, pésame mucho, como si fuera esta noche la única vez. Pésame, pésame mucho, que te domen, te domen, te domen, te domen, te domen. Pésame, pésame mucho, que te domen, te domen, te domen, te domen. Pésame, pésame mucho, que te domen, te domen, te domen. Pésame, pésame mucho, que te domen, te domen, te domen. Pésame. Pésame, pésame mucho, que te domen, te domen, te domen, te domen, te domen, te domen. Pésame, pésame. 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 Pésame.